¿Qué es lo que nos viene pasando muy jodido? Sobre todo a mí. Es de película esto. Es para las lágrimas. Hoy la gente nos merece más que nunca y sobre todo a nosotros. Lo ganamos de corazón. A veces los clásicos no se juegan, sino se ganan. Y hoy la entrega del equipo, más allá de todo el traje, de los partidos, de los viajes. Hoy con mucho huevo, la verdad. Disculpen la palabra, pero con mucho huevo. El significado personal para Omar Pérez, que también fue el que colocó la asistencia para el gol de Camilo Vargas. Le sigo pidiendo a mi abuelo. Salud. Gracias. Omar Pérez. Omar Pérez jugó la final del fútbol colombiano con Independiente Medellín y prefirió no ir a la Copa Libertadores de América y vestirse con la camiseta de Santa Fe. Hace mucho tiempo, no sale campeón y teniendo la plantilla que tiene, uno puede entrar en la historia grande de este club. Siento la marcará en Mardenardo Medollas y reducido a Marpérez. ¡Hay peligro! ¡Gol! Gracias por ver el video. 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 Lo hizo de penal, es el empate, 2 a 2 el partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.